Hablamos ahora de esta entrega de expedientes realizada por Rolando Rodi y su gran equipo que deja al descubierto el inconveniente vivido por pacientes y familiares de pacientes en un centro de rehabilitación. Aquí la historia. El Centro de Tratamiento y Rehabilitación de Consumo de Drogas Transformando Vidas es una de las pocas instituciones privadas destinadas a personas adictas. Está ubicado en el kilómetro 20 y medio entre Kennedy y Thompson, Capiatá. Es administrado por una asociación sin fines de lucro constituida el 2 de agosto del 2010. El centro se encuentra en un predio de cuatro hectáreas. Cuenta con dormitorios colectivos ubicados en el sector denominados pabellones divididos por sexo. Cada bloque cuenta con un baño. Denuncias sobre supuestas irregularidades llevó a un equipo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura a realizar un monitoreo de esta institución entre junio y octubre del 2016. Nosotros recibimos comunicaciones respecto a que este centro estaba teniendo no solo a personas adultas sino también adolescentes, personas que tenían que ver con otro tipo de conductas que no habían sido galvadas nunca y que todos estaban ahí, estaban en un régimen prácticamente de encierro y encierro severo. De aislamiento, atados a las camas, situaciones no salubres, generalmente la mayoría con sobredosis, de medicamentos para mantenerlos calmados. De acuerdo a un documento remitido a varias instituciones durante la inspección, se detectaron pabellones con barrotes de hierro y candados. Por las noches permanecen cerrados implicando semejanzas a un encierro penitenciario. La inspección reveló que el personal posee contrato verbal. Algunas enfermeras reciben salario mínimo. Otras se encuentran expectantes de la promesa de cobrar una vez pasado los tres meses de prueba. Ningún personal cuenta con seguro social. La responsable del área de psicología refirió que realiza encuentros semanales con familiares en una clínica privada, Tres Bastones, en San Lorenzo, pero en este caso no encontraron ningún registro. En el centro, una salida voluntaria es considerada fuga. La búsqueda realizan los guardias con apoyo del puesto policial número 1 de Kennedy y el reingreso es forzado. En caso de riesgo de fuga, el usuario permanece esposado el tiempo que el personal considere necesario. Puede ser días o semanas. Durante el monitoreo, el MNP consultó a la Dirección de Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud sobre Transformando Vidas y confirmaron que no cuenta con habilitación. Tampoco tiene habilitación municipal y patente comercial en el momento de la inspección. El informe refiere además contención física o mecánica que consiste en maniartar e inmovilizar a las personas con precintas de plástico o esposas de metal. Además, es sedación en los casos de ingresos involuntarios y en rescates. El informe concluye que al no estar con habilitación para su funcionamiento, se debe disponer su inmediata clausura. Que en dicha institución se realice internaciones compulsivas o involuntarias equiparables a la privación ilegítima de libertad. De eso salió las recomendaciones al Ministerio de Salud y también a las municipalidades. Entonces se les dio un plazo a Transformando Vidas diciendo que adecuen sus servicios, sus instalaciones, para hacer el tipo de servicio que debían prestar. La superintendencia ordenó una auditoría y Transformando Vidas se clausuró de forma provisoria y dispuso prohibir el ingreso de nuevos pacientes, salvo casos de urgencia mientras dure la medida. En el segundo monitoreo, la superintendencia informó que durante una inspección constataron que no realizaron ninguna acción para mejorar el servicio y que las cosas han empeorado. Al momento de la visita encontraron un enfermero para 38 pacientes, una persona esposada y durante esta constitución muchos manifestaron que eran retenidos contra su voluntad. Estamos pasando 17 horas al día en las trabas en las dilaciones. Yo soy mayor de edad y me tienen retenido acá en contra de mi voluntad. Ellos mismos provocan que nosotros nos escapemos o nosotros nos pongamos acceso al encerrarse. Y después cuando se escapan y le agarran, le vuelven a agarrar, les posan, les meten el calabozo, les medican, se quedan dormidas y no comen, no desayunan. Los inyectan medicamentos. Los inyectan medicamentos y los dejando para... Ellos mismos lo hacen. Bueno. Por favor, te pido fiscal que me saque de este lugar, por favor, eso no más. Dieron un plazo de cinco días para que cumplan las recomendaciones y cuando se cumplía el plazo, el 8 de junio del año pasado, la institución comunica la muerte de un joven dentro del establecimiento. Tras este suceso, se dispuso la clausura definitiva y que los pacientes deberían ser trasladados por sus familiares. Se conformó un equipo de trabajo, pero nunca se dieron avances. En el 2017, en un seguimiento, donde se vuelve, se comprueba que no se cumplió la medida. Y ahí se pide la clausura definitiva. El grave problema que había ahí era el tema del tratamiento y los profesionales que estaban, ni el trato, no solo el tratamiento, el trato, que le daban a las personas que estaban ahí internadas. El mecanismo de prevención de la tortura concluyó el segundo informe y sugirió a la superintendencia la clausura definitiva de Transformando Vidas. Y al Ministerio Público pidió una investigación exhaustiva de la muerte del joven y también de las autoridades de dicha institución. Por Transformando Vidas pasaron cientos de pacientes. El tiempo de internación en ese lugar se volvió una verdadera pesadilla, tanto para pacientes como familiares. Tal es el caso de Rosana, Raquel, Enzo y la familia de Fabi Martínez. Cuando Rosana supo que sus hijos estaban sumidos en las drogas, buscó ayuda. No conocía de la existencia de la institución, pero la necesidad le llevó a internar a sus hijos en el centro. Este era un lugar desconocido. Muy amable. Te reciben... No sé, te pintan de colores el lugar. La familia de Fabi Martínez también pasó por una situación similar. Lo llevábamos en los primeros tiempos, es como que vimos una mejoría, entre comillas, ¿verdad? Cuando la mejoría de verdad se dio, evidentemente, por los medicamentos que él estaba consumiendo. Y evidente eso estaba haciendo efecto. Después fue con el pasar del tiempo que sí las cosas se fueron emperando. El monto que se abonda por internación varía de acuerdo al estado del paciente. Los primeros 45 días, sus familiares no tienen contacto con los internos. Cinco millones mensuales. Hay algunos que pagan porque entran por marihuana nomás. Y eso pagan tres y medio. Y cuando hay que internar recién a los 45 días recientes en tu primera visita. Después cada viernes. En el centro consumían medicamentos potentes, controlados, que solo se expedía con receta médica. En algunos casos eran inyectados. Estaba empezando a consumir continuamente pastillas, como flucetina, aprazolán, clonazepam. Y son todos ansiolíticos. Estaba haciendo desintuos, voy con culpa. No sé, así como. Te mareaba todo. Tres veces salido. Ahí me solían inyectar para que me tranquilice. Dos días, tres días. Ellos le daban cierto tipo de medicamento. Entre estos medicamentos, había un medicamento llamado Avesuve. Avesuve, recuerdo que era el nombre. Avesuve, recuerdo que era el nombre clonazepam. Ese te dejabó tres diebras. La alimentación no era buena para la medicación que ellos tenían. Yo nunca hablé con un doctor que me haya dicho, este consume tu hija, este consume este, este, este y este por esta razón. Porque siempre un doctor te da la explicación, la razón de por qué vas a consumir esto. A mí nunca me daban la información concreta dentro del centro. A mi mamá le decían algo, a mí me decían otra cosa. Y siempre había como un cruce de palabras. Y nunca podíamos saber a profundidad cuál era el problema. Yo me sentía estafada en muchas situaciones, pero yo no sabía de lo que era la medicación, de en qué momento se tenía que darle una cierta medicación. Si bien pagaban elevados montos por la internación, todos coinciden que la alimentación no era de las mejores en el centro. Yo lo contaba acá, pagamos cuatro millones y comemos guisos sin carne. Cocido aguado. De vez en cuando comíamos bien. Y diferentes clases de comida. Yo sé que comíamos arroz blanco con tortilla. Yo incluso me acercaba hasta la cocina, mirar el lugar de la cocina. Y si era un lugar, era en realidad de lo que él me hablaba de la comida, era una comida bastante desabrida. Los pabellones donde se encontraban eran precarios. Cuando yo entré a la habitación, al lugar en donde dormía, porque ni siquiera tienen una habitación privada, era lamentable el olor de baño, era como un olor a letrina. No eran limpios. Había una piecita donde ellos te encerraban y una impotencia, una desesperación brutal. Te pude llegar a hacer cualquier cosa. Te pude matar de tan desesperado. Al igual que el informe del MNP, los expacientes también hablan de malos tratos en transformando vidas. La consulta con profesionales como psicólogos o psiquiatras era casi nula o esporádica. Había psicólogos, pero cada dos o tres meses se llamaban. Y la psicóloga lo único que hacía era hablarte de Dios. Todo era de Dios. Yo le solía hablar y le decía, yo soy adicto, yo necesito que me mueva mi cerebro. Yo soy psicóloga, yo jugaba con la mente. Y no me serviría la psicóloga. El psiquiatra sí que dos o tres preguntas lo hacía y él ya tenía todo resuelto. Rosana recuerda el día en que la salud de su hijo internado en el centro comenzó a empeorar. Una noche, más o menos a las nueve y media, diez de las noches, nos llama una de las enfermeras diciéndonos que mi hijo estaba mal, está con un dolor de estomago muy fuerte y estaba con fiebre. Y me dijo, señora, vos no querés venir y llevarla a un centro. Vinimos a ese lugar y no nos permitieron entrar. Uno de los hoguarios que atiende ahí, que parecían no estar en sus cabales en ese momento, es de que mi hijo estaba bien. Sin embargo, la enfermera se comunicó otra vez diciendo, no, no iba a ir a la niña. Y yo le dije, por lo menos mi marido ya, porque es su hijo, ya él quiso atropellar y entrar. Las condiciones de vida en el centro no eran las mejores, razón por la cual en reiteradas ocasiones los pacientes pidieron a sus padres que les retiren de Transformando Vidas. Que me saques, que ya no me llaman. Yo le contaba lo que pasaba, pero no creían. Le lavaban el cerebro diciéndole que él va a decir nomás eso porque él quiere salir, que esto que lo otro. Los expacientes recuerdan el día que uno de los internos se suicidó. Yo ya estaba medio despierta. Escuché el quilombo que pasó allá afuera porque él le traía un patrullero. Nos fumaba y él estaba expostado. No creo que él se había suicidado. Por aquí empezaba que suicidaba expostado. Él se quería ir y no le dejaban y tanto, tanto. Él se capaba, le traían, se capaba, le traían y él decía, yo no quiero dejar el pedo humano tener acá. Y se colgó, se suicidó. Más él le inyectó mal, se voló algo. No ha sido bueno, no me sé yo. No ha sido tranquilo, no. Rosana empezó a ver cómo se deterioraba la salud de su hija. Ella estaba en otro mundo. No entendía ni atrás ni adelante. Completamente mal hinchada, inclusive badeada dos, tres veces, está maleándose casi, casi cayéndose enfrente de nosotros. Decidió retirarla y la llevó inmediatamente hasta el hospital de Villa Elisa. Me dijo, tu hija está, no, no es dopada, sino que está más que dopada. ¿Qué medicamentos toman? Y ella mencionó ahí unos cuantos. Toman para dormir, como le dije, todito ansiolítico. Y me dijo el doctor, quién medica, el doctor de Villa Elisa acá, quién medica estos medicamentos. Y yo le dije, yo le estoy trayendo de un centro ahora. Y tráeme la receta, me dijo. ¿Quién es el psiquiatra o el psicólogo que le atiende a ellos? Y no. Era un papelito blanco donde dice tomar las 8 de la mañana y tomar las 12 y tomar las 4 de la tarde. Y en caso de mucha ansiedad, tomar la noche, creo que era una pastilla para dormir. Pero no está firmado ni sellado por un registro profesional ni por un doctor. Enso sostiene que si bien buscan tratarse, la única opción es el Centro Nacional de Adicciones. Nadie quiere estar bien. Pero el Centro de Adicciones tampoco no te ayuda a nada. No te ayuda a nada el Centro de Adicciones. Tanto expacientes como familiares coincidieron que Transformando Vidas no es el lugar apropiado para el tratamiento de rehabilitación de un paciente. Gente desesperada por buscar una cura a su hijo muchas veces no sabe a dónde le mete. No recomiendo a nadie que se vaya en ese lugar, hermano. Yo por querer mejorar su vida, por querer que ella deje eso, yo le metí. Yo me siento culpable, mi hija. No quiero que otros familiares caigan en lo mismo y en el error y en la pérdida de tiempo, por sobre todo en la que yo también caí, porque hoy mi hermano está en la misma situación. Si bien depende al 100% de él, el tratamiento que se le dio tampoco fue el tratamiento adecuado. Nadie no tiene un cambio, yo no sé. ¿Cuál es la necesidad de trabajar de una manera clandestina? ¿El querer ayudar? Mentira. Uno necesita tener tanto la capacidad como los documentos en orden para poder tener una institución. Es mentira, es un negocio. Al fin y al cabo es un negocio. Ahora no es recomendable ese centro porque no es un centro en realidad. ¿Qué es? Es un cuartel o así, una cárcel. Son mucho más cuidados mis hijos acá que en ese lugar y nunca han sufrido ese tipo de maltrato. Van a perder plata, van a perder tiempo porque el mí te iba a hacer lisa y se va a ahorrar. Es así, un no, no lo hagan, no lleven a sus internos a ese lugar. No lo hagan, no lo hagan. La única posibilidad que tenemos es que el ente rector nacional que tiene a su cargo la política de salud del país tenga la responsabilidad de evitar que haya en ese lugar personas sufriendo y no siendo tratadas. No puede funcionar así como está funcionando. El Ministerio de Salud tiene que cumplir las recomendaciones. Gracias. Gracias. Gracias.